Y hoy nos preparamos este delicioso pan con camarón, miren, queso, así que acompáñenos a ver el paso a paso de cómo preparar este pan al horno con camarones, queso y tomate, cebolla, cilantro. Hola, hola, buenos días. Miren, hoy nos vamos a aventar un pan, un mollete o pan, no sé cómo lo conozcan, miren, es el pan grande, el con ajo, garly, este se llama, ¿cómo garly? A ver, pan de ajo, garly, lo vamos a hacer en el horno con camarones, yo limpié los camarones y los extendí estilo mariposa, es un cuarto de kilo, también tengo dos tazas de queso rallado mozarella, voy a rebanar dos chiles jalapeños, un media cebolla, un jitomate y un ramito de cilantro. Todo esto no va a ser rebanado, va a ser picado, lo voy a hacer picado, bueno, los chiles sí, rebanados en rodajas para que se vean, así que ahorita vamos a estar acomodando todo ahí, lo vamos a meter al horno por 15 minutos a 350, ya saben que a mí me gusta todo dorado, así que dejen rebanos los jalapeños, la cebolla, el cilantro y el jitomate. Y ahora sí, ya tengo aquí, andamos aquí acomodando, ya tengo todo picado, cilantro, chiles, jitomate, cebolla, así que vamos a ir poniendo y lo voy a dejar así por, no lo vamos a tapar, lo vamos a dejar así descendido, voy a poner a camarones, ponga camarones al gusto. Si quiere poner poquitos, pongale poquitos, si quiere poner muchos, también se vale, yo voy a poner hasta donde me alcancen. Vamos a poner acá en la orilla para que no quede sin nada, así que miren, así los voy a ir acomodando, vamos a parar y ahorita que los tenga los dos bien llenos, ya con los camarones bien acomodados, les voy a enseñar. Ya agarra el teléfono, como los camarones eran los que iban, necesita las dos manos, entonces lo habíamos puesto ahí, vamos a, encima de los camarones vamos a poner la cebollita, ponga cebollita al gusto. El cilantro también lo puede cambiar por perejil o hojita de pasote o de orégano, eso ya es al gusto de cada quien. En muchas personas le ponen perejil en vez de que, que cilantro. Vamos a acomodar toda la cebollita, igual como acomodamos los camarones, todos los acomode, no me sobró ni uno. Así que, ahora vamos con el jitomatito, 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 que luego me pega la sombra ahí de la luz, vamos a ponerlo bien regadito. Ya terminamos el jitomate, miren andamos poniendo los jalapeños, para no gastar tanto tiempo y luego la sombra me da. Así que, me adelanté y le puse a uno, esto también ya es al gusto, si le gusta lo picoso puede poner y si no, no ponga. Si no le gusta lo picoso, miren a la pura medida, ahora vamos con el cilantro. No, vamos con el queso, el cilantro va a ir hasta arriba. Vamos a poner el queso, miren ya le pusimos a uno también, el queso nos faltó el cilantro, vamos a ponerle de una vez. Ahorita vamos a ponerle al otro, esto ya es regadito, nada más poquito acomodadito. Vamos a ponerle el queso a este, que en ese no, miraron ya, se va poniendo el queso y se va acomodando poco a poquito. Es una taza por cada rebanada de pan, para que le quede bien bien tupidito. Ya pusimos el queso en ese también todo bien puesto, vamos a poner también el cilantro. Ya tenemos el horno precalentando, que ya casi nos avisa que está bueno. Y ahora sí, van para el horno. Aquí vamos con una mano, ahí no bajé muy bien, vamos a bajarlo. Lo bajamos con la rodilla, hágalo con cuidado, vamos a dejarlo sus 15 minutitos ahí en el horno y ahorita lo vamos a estar sacando para enseñarles cómo nos quedó. Y ahora sí, ya le di sus 15 minutos. Recuerde, cada horno es diferente y depende cómo lo quiera de tostado, así mismo lo va dejando. Miren, yo ya lo partí y ahorita que lo partí aquí, partí un jalapeño. Le probé, está picosísimo. Espero que sí me lo vaya a poder comer. Quiero que vean de abajo cómo está de tostadito, miren. Así que nos quedó bien, bien delicioso este pan con camarón. Le puede poner marisco mixto o como usted lo, lo quiera. Solamente puse el camarón. Ay no, está bien picoso. Así que ahí les dejamos este video. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!